Mira, alianzas para ustedes, Virgo, van a tener que tomar decisiones de si te vas y te quedas y si algo pasa, déjame ver qué más, decepciones, te vas a decepcionar también de alguien que está muy cercano a ti en los próximos 5 a 7 días, ok, incluso, este, algunos es de pareja, algunos, este, vienen tentaciones de terceras personas en pareja, si es de tu parte, bueno, te digo que van a saber, tu pareja se va a dar cuenta, tu pareja va, esa va a ser la manzana en la discordia, esa tercera persona, ok, entonces hay que hablar, porque me hablan también, mira, a pesar de todo eso, de fertilidad, o sea, que no bien, no pasa a mayores, pueden ser terceras personas que te envidian y que te pueden estar causando problemas, ok, este, y si es tu caso, que es terceras personitas por tu parte, bueno, habla, sea honesto, sea honesta, me equivoqué, también la regué, ok, porque mira, no veo grandes esas opciones o esas decisiones que vas a tener que tomar, te van a traer a la victoria y al éxito, pero aquí también me habla de tu carácter, Virgo, tienes que controlarte, tienes que controlar tu carácter, trabajar más espiritualmente, porque eso te lleva a los enojos, a las frustraciones, desesperaciones, pero a que estés sufriendo en silencio, a que estés tú frustrado y desesperado, más si tienes niños chiquitos, bebés, los bebés, tú con tu estado de ánimo depresivo, enojón, frustrado, desesperado, frustrada, desesperada, ese niño, ese bebé, también absorbe esas energías, hasta los tres, bueno, de los tres, hasta los siete años, los bebés o los niños absorben la energía de mamá, ok, si tú eres mamá y estás frustrada, desesperada en ese momento, bueno, tu bebé, tu hijo, tu hija, va a estar, no va, no va a dormir, va a estar llorando mucho, va a estar desesperada, frustrada, no va a estar comiendo bien, se va a estar enfermando, eh, del estomaguito, ok, va a tener, como le dicen, empacho en México, así le dicen, y les, las soban por empacho, no, son emociones, son emociones que se guardan, y más los niños, las absorben por mamá y papá, ok, eh, fuerza de dirección, sí, mira, aquí me habla de fraudes, me habla de mal consejo, si tú fuiste, bueno, aquí me habla de, de un alcohólico, un, un, un drogadicto, que va a causar un fraude, y eso a ti no te está gustando, ok, aferrarse a personas, tienes que empezar a dejar ir, tienen que empezar, para que haya éxito, Victoria, y tú tengas, este, pues es que te sale el seis de bastos, entonces, te habla de buenas cosas, pero también tienes que empezar a dejar lo que te está dañando, lo que no te está dejando crecer, y estamos hablando de personas, ok, si tú sientes que no es por ahí, este, tienes que dejar ir, tienes que empezar a dejar ir, híjole, aquí te hablan también, eh, Virgo, necesitas urgentemente hacerte una limpieza de péndulo hebreo, aquí sí me habla de cuestiones negativas, me habla de muertos que están a tu alrededor, si te está doliendo la espalda baja, la cadera baja, rodillas, tobillos, de manera rara, inesperada, tienes perritos y se asustan en una determinada esquina, hay, bueno, aquí me hablan de muertos que se te enviaron, ok, confía en los ángeles, hay que pedir perdón y perdonar, como te decía, es tu carácter también, pero aquí hay karma, con cada persona, con la que tú no te estás llevando bien, o que sientas que tú no te llevas bien, hay karma, tienes que pedir perdón y perdonar, no necesariamente a la persona, ok, es con el videíto que tengo del rompimiento, si son personas que de alguna manera tienen que estar en tu vida, hay que cortar lazo kármico, resuelve esa parte, el perdón es la ley universal del perdón, hay que pedir perdón y perdonar, ok, y eso te va a hacer la vida más fácil a ti, no es para que te lleves bien o para ser mejor amigo de nadie, no, es, a eso venimos, crecer espiritualmente, y cuando hay karma, ese es nuestro mayor reto, ok, pedir perdón y perdonar, porque todo lo que nos hace nosotros lo hicimos primero de la misma manera a ese mismo ser, ok, entonces, este, hay que tener cuidado, Virgo, si sigue Libra, ya merito, estera, ok, estera Ayala, armonía, armonía, estabilidad con algunos, este, si ustedes aclaran bien las cosas, sí puede haber tormentas inesperadas, los que tienen pareja, pero aclaren las cosas, hay mucho, hay terceras personas que van a estar metiéndose en tu relación, entonces, este, pero también drogas, veo drogas aquí de por medio, que creo que lo que ya no te está gustando es pareja, entonces, hay que tener cuidado, calcita, mira, depósitamelo por favor en plexo solar, te va a ayudar también a trabajar tus enojos, mira, ir a frustraciones, desesperaciones, que eso es lo que va a estar bloqueándote esta semana, ok, fejo, pero por otro lado, mira, me hablan de fejo, que es prosperidad, fertilidad, o no, riqueza, fértiles, bien, fértiles, mujercitas, van a andar, quieren tener bebés, felicidades, pero si no, cuídenseme por ahí, ok, este, y Urrus, me habla de salud, estabilidad, con ese, eh, cristal etéreo, va a estar tu salud mucho mejor, y los números de la suerte para Virgo, el 68, el 17, el 25, y el 31, bendiciones, dos cupos más, para el método hebreo, que es crecimiento espiritual, para que tú crezcas, desbloquees vidas pasadas, tu niño interior, todo lo que tú tengas que trabajar con, la parte del linaje ancestral, y no lo repitas a tus generaciones futuras, que se repiten 13 generaciones, ok, yo te ayudo a eso, a manifestar, a crear, a traer abundancia, pero también a tener una formación en la sanación alternativa, para que tu inversión la recuperes rápidamente, bendiciones.